Tíralo en la cama y no sé qué hora es Me cuento muy raro, voy a botar No siento mi coco, aquí no hay cuartel Joder, qué homenaje que me pegué ayer Y una por la extraña, la gana de los pies Me tira por el suelo, he vuelto a beber No fumo, no me he perdido la fe En estos momentos no siento mi manera de ser He pagado el sanero, la radio, el cassette Me siento perdido este día después Y una por la extraña, la gana de los pies Me tira por el suelo, he vuelto a beber Tíralo en la cama y no sé qué hora es Me cuento muy raro, voy a botar No siento mi coco, aquí no hay cuartel Joder, qué homenaje que me pegué ayer Y una por la extraña, la gana de los pies Me tira por el suelo, he vuelto a beber Y una por la extraña, la gana de los pies Y una por la extraña, la gana de los pies